Oye, y al decir que Axie es literal el Bitcoin de los videojuegos, ¿tú así lo ves? ¿Crees que todos los juegos vayan a seguir hasta cierto punto el comportamiento de Axie? Es el referente, ¿no? Es el referente. Siempre puede haber un transgresor, un Ethereum. Siempre puede aparecer un transgresor que te proponga algo nuevo. Claro. Por supuesto que sí. Pero cuando alguien se convierte en el Bitcoin de algo o se convierte en el pilar o sostén de algo, básicamente es el referente. Cuando sos el referente, si te golpean, los golpean a todos. Si te va bien, le va bien a todos. Y eso es lo que pasa con Axie. Realmente cuando Axie va bien, el universo de NFT Games explota. Y eso es lo que está sucediendo. Podría cambiar en el tiempo y esto es muy nuevo, podría pasar. Pero de momento hay tanta diferencia que sería el juego más, dentro de inversiones de riesgo, el más seguro. Claro. Ahora, vi una noticia, por favor, si me puedes corregir. Vi que recuperó la inversión inmediatamente Axie, ¿no? Que tuvo una inversión de los juegos con retorno más rápido, ¿no? Fue brutal. O sea, hoy por hoy el retorno común de Axie lo tenés, si no reinvertís, ¿no? Si vos metes dinero y sacás solamente, lo tenés en dos meses y medio, que para cualquier inversión es una brutalidad. Súper. Pero en su momento también fue de 10 días, cuando Shelly percrecimiento. Cuando iba empezando. Ahí era de 10 días. Ahora se mantiene estable. El retorno es de dos meses y medio. Si no reinvertís, por supuesto. Si reinvertís, por eso que es un poco antes, reinvertíslo del primer mes, por ahí en el segundo mes ya estás retirando. Pero anda por ahí, más o menos. Ok. Está súper bien porque si tienes, no sé, un dinero guardado, en vez de tenerlo guardado, puedes invertirlo en estas cuentas de Axie y pues empezar a jugarlas, empezar a ganar dinero. Y si ya no las quieres, las puedes revender y no perdiste dinero, ¿no? O emprender. No las querés jugar, pero querés que la gente juegue. Entonces, pongo cuentas para que las juegue un tercero. Claro. Y distribuimos la ganancia. Claro, ganas menos porque no las operas vos, pero en definitiva es un ingreso pasivo. Claro. Igual y recuperas el dinero a lo mejor a cuatro meses, a cinco, pero no estás haciendo nada. Depende, porque vos lo que haces es reproducir tus Axies para tener más cantidad de becas. Entonces lo recuperas igual, porque es verdad que cada cuenta te da menos, pero vos vas creciendo la cantidad de cuentas y eso termina aumentando la producción. Oh, o sea, esto que me decías de reproducir a los Axies. Correcto. Si, por ejemplo, yo tengo seis Axies y tengo tres cuentas, ¿puedo hacer que se reproduzcan dos de una, dos de otra, dos de otra y sacar otra cuenta? Sí, literal. Lo que no podés, hay un tema de incesto, ¿no? No pueden ser padres con hijos ni hermanos, pero después ya abuelo con nieto, ahí se, olvídate, no hay más incesto en Axie Infinity. Hasta ahí no llega. Ok. Pero padres, hijos y hermanos no se puede. Después, si vos tenés en cuenta esa regla, los podés reproducir para sacar nuevas cuentas. Y, por ejemplo, los reproduzco. Tengo estas tres cuentas diferentes y tengo a tres personas diferentes jugando. Saco una cruza de acá, otra de acá, otra de acá. ¿Y cómo creo una nueva cuenta? O sea, tengo que abrir un nuevo usuario. Vas nuevamente a la página web, abrís un nuevo usuario, haces una... ¿Sabés lo que usan? Se llama Ronin. Es una red propia. Hacés una wallet de Ronin y en base a esa wallet vos te podés crear tu cuenta. Y de ahí viene el enfoque. ¿Por qué se puede hacer de forma segura? Porque hay dos formas de acceder a tu cuenta. Una es por wallet y la otra es por usuario y contraseña. Si accedés por usuario y contraseña podés básicamente jugar nada más y cambiarte el nombre dentro del juego. ¿Por qué? Cuando quieras acceder a los fondos te va a pedir que firmes en la wallet. Y como no la tenés, no podés. Ok. La única forma de tocar fondos, y fondos es criptomoneda, NFT, cualquier valor del juego, bueno, ahí es acceso por wallet. Ok. Entonces estás muy seguro en ese aspecto. Vos a la persona becada le vas a dar esto, le vas a dar usuario y contraseña y como administrador entras con la wallet. Entonces, si vos reproducís, vas a la wallet, pones como el Metamask, crear cuenta, tenés una segunda cuenta, y a esta segunda cuenta le pones un usuario y contraseña para que pueda entrar el nuevo becado. Ok, está súper bien. Entonces digamos que de tres cuentas, si tú ya tienes tres cuentas, puedes ahorrarte de abrir una cuarta simplemente cruzando los axis. Claro, en realidad la estás pagando, pero más barata. Porque la pagás, el reproducir no es gratis. Claro, cuesta. Vos estás pagando con AXS y con SLP. El SLP lo sacás del juego de los becados y el AXS va hacia el mercado y lo compras. Ok. Entonces de esa forma lo definís. Digamos, estás pagando en realidad, pero no lo sacás de tu cuenta bancaria. Claro. De tu peso, de tu dólar, de tu bolívar o de lo que tengas. O sea, lo que vas a hacer es pagarlo con token. Claro. Con el mismo token que estás ganando cada que estás como recibiendo. Que el token que ganas es SLP. SLP, que es un token ilimitado, inflacionario, y para parar la inflación del token hay métodos de quema, que es justamente la reproducción. Ahora están anunciados también skins, emotes dentro del juego para que puedas manifestarte cuando estás jugando, y todo eso se paga con SLP para aumentar la quema. Pero en definitiva es eso. ¿Qué le recomiendas a la gente que ya está jugando y está ganando SLP? Que lo guarde y que lo holdee o que lo cambie a otra cripto como la de AXI, literal. Bueno, la verdad que si vos querés apostar por el crecimiento de AXI Infinity, apostás porque el juego va a triunfar, el token no es SLP. Es AXS. AXS. Entonces lo más probable es que los 0.8 centavos que vale ahora cada uno, suba nuevamente a 14 centavos, 15 centavos, dentro de poco tiempo. Me refiero un mes, un mes y medio, dos. Pero la verdad es que si apostás por el proyecto es AXS, que es el token de gobernanza. Es el token que realmente mide el éxito del juego. Ok, entonces si yo quiero invertir en el juego sin invertir en becas, sino solo quiero tener dinero para yo poderlo mover, ¿me recomiendas que lo meta a AXS? AXS. Es el de gobernanza, o sea, pensalo de esta forma. No solamente tiene una función que es reproducir, sino que al mismo tiempo, el hecho de que sea un token de gobernanza le da un valor intrínseco. Porque por vos tenerlo, podés decidir sobre cosas de AXI Infinity. Ok. Entonces ya tiene un valor per se el token. Ahora, si yo tengo SLP, ¿también tengo este valor o no? Es de utilidad. Entonces no hay nada de valor de voto, es de utilidad. Hay una demanda de SLP por el hecho de que tienes que reproducir AXS, entonces lo tienes que comprar. Es de utilidad, pero no es de gobernanza. O sea, el éxito de AXI Infinity no se va a medir en SLP, se va a medir en la XS. Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos darle... Sé que es complicado dar consejos, ¿no? Porque pues es todo relativo y pues todo es de alto riesgo. Pero digamos que yo tengo mi SLP que estoy ganando cada 15 días, cada mes, ¿no? ¿Qué debería hacer con ese SLP? ¿Lo cambio a AXS si confío en...? Mira, si querés algo un poco más seguro, lo pasas a AXS. Están a nada de sacar el staking. Así que en cuanto salga eso, el precio va a subir. Entonces, prácticamente por la información que ya es pública, hay una apuesta bastante segura a que va a subir. Claro. Es lo más probable. Nunca se puede estar seguro al 100, pero es lo más probable en base a las cosas que han anunciado. Claro. Entonces, apoyándonos en una teoría más fundamental, lo que han anunciado implicaría un aumento en la XS. Ahora, yo quiero preguntarte, porque me interesó mucho esta parte de que apenas llevan el 8% del juego. O sea, yo lo veo y digo, es un juego de cartas, es un juego de monstruos, pelean. ¿Qué más se le puede hacer? Es que es mucho más que eso. Ahí viene el tema. Esports de AXS Infinity va a ser enorme. Pero, yo lo tuve esto en Calls con los desarrolladores. No es este el juego completo. Esto es un alfa. Ok. Imagínate, por poner ejemplos, ¿no? Un MOBA donde tus Axis puedan participar. Un MMORPG. Un shooter. Que para todo puedas usar tus Axis. Que haya un abanico de juegos en los que puedas usarlos. Y aparte, generar criptomoneda. Bueno. El enfoque, la visión que tiene la futura es gigante. Es gigante. Entonces, el juego actual es solamente como esa punta del iceberg. Es la primera parte de lo que se viene. Claro. Que ahorita lo único que se puede hacer es interactuar y pelear entre los Axis. Y mezclarlos entre ellos. Es probarlos, básicamente. Claro, probarlos. Es un juego de prueba que sacaron como alfa. Y que ni por casualidad pensaron que iban a llegar tan rápido los 2 millones de jugadores. La verdad es que especulaban, no sé, tenían menos de 80.000 jugadores. Y especulaban cerrar el año con 100.000. O sea, realmente un crecimiento más lento, más tranquilo. Y no importaba porque estaban en alfa. El juego estaba lejos de ser la versión definitiva. Entonces, no importaba. Era, ¿funciona el sistema de genética? Sí. ¿Funcionan los Axis? Sí. ¿Se pueden reproducir? ¿Se pueden interactuar? ¿Estamos usando el código del Axis para jugar un juego? Sí. Por ahí, ni siquiera ese iba a ser el juego que iba a conocer el mundo. Claro. Pero explotó el alfa. Y bueno, este es el juego que tenemos hoy. Claro. Pero el juego es tan profundo lo que viene después. Con la capacidad de invadir tierras, de que hayan facciones. Imagínate que hayan facciones luchando por el control de las tierras. Bueno, hay un enfoque tan profundo que no, le falta mucho. Le falta mucho. Sí, claro. Porque a fin de cuentas, esto es nada más literal que interactúen entre ellos. Pero a lo mejor al ratito pueden interactuar, como tú dices, como un shooter. O pueden a lo mejor ir a conquistar tierras, como tú dices. El mismo Axis, pero hacer mil cosas diferentes, ¿no? Y no solo esa opción de batalla. Mil más. Ahí viene lo rico del juego. Ah, no, Axis Infinity son estos Axis peleando. Es que no, o sea, sí es hoy, pero es mucho más. Claro. Y uno, por eso digo, hay que leer el proyecto, para ver hasta dónde puede llegar. Cuando lees el proyecto decís, ah, la ambición que tienen. Es más, cuando hablo con los desarrolladores, siempre termina la call, compro el Axis. Porque me convence, porque digo, uf, los proyectos que tienen. El Axis va a dispararse. Entonces termino holdeando más Axis. Más que SLP. SLP lo uso yo como utilidad. Lo tengo, lo quemo. Lo tengo, lo quemo. Lo tengo, lo quemo. Le pago a los becados, lo tengo, lo quemo. Es la utilidad. Claro, lo usas como de moneda de uso común. Claro. Para transferir, para... Es muy fácil manipularlo, o sea, con manipularlo me refiero a manejarle un valor estable, que sería, aumentamos la quema o aumentamos la producción. Pero no es una reserva de valor. Claro. Ese token no es de utilidad. Sirve, tiene una función y va a tener demanda porque sirve, pero es de utilidad. No es una reserva de valor.